¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, wyje, ha! ¡Ay, ay, ay! Eso con más alegría Bailando, bailando, bailando Dale María Una vueltecita, vueltecita, vueltecita En bandas tú vas tentando Con el corrazo sangrando En bandas tú vas tentando Con el corrazo sangrando Vaso de cristal cubino Y nuestras manos se rompieron Vaso de cristal cubino Y nuestras manos se rompieron Así es ¡Panitas, panitas, panitas, panitas! Así es la vida de muchos Pero la vida continúa ¡Panitas, panitas, panitas! ¡Panitas, panitas, panitas! ¡Panitas, panitas, panitas! ¡Panitas, panitas, panitas! Así, 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 así Por eso ando apenando de esta vida que yo llevo Por eso ando apenando de esta vida que yo llevo El destino que ha sido así, no puedo hacer más nada El destino que ha sido así, no puedo hacer más nada Así es la vida Aquí, allá, aquí, allá Dando vueltitas